Estábamos diciendo, Intendente, que la situación de los taxis y los Ubers era una problemática. Venimos siguiendo muy de cerca lo que pasa acá en San Miguel de Tucumán, de hecho el trabajo que se está realizando en el Consejo Deliberante. ¿Cómo se está abordando esta cuestión en Yerba Buena, concretamente donde sabemos que circulan muchos Ubers y los taxistas también han hecho su reclamo? Sí, nosotros hacemos controles de Uber. Hoy no es una forma de transportarse legal. En su momento la provincia había avanzado con una ley que contemplaba que los Uber puedan trabajar de manera legal. Y después esa ley fue retirada, derogada, no recuerdo el término, pero retirada al fin. Mientras tanto vamos a hacer los controles. Ahora sí consideramos que debe haber una discusión de fondo en este sentido, porque los Uber son una realidad, los Uber están en todo el mundo, los Uber brindan un muy buen servicio y que una parte muy importante de la ciudadanía los ha elegido. Es más, muchísimos taxis con licencia también son Uber. Es común escuchar que sí, pedí un Uber y llegó un taxi a mi casa o a donde lo haya pedido. Entonces yo personalmente considero que tenemos que darnos la discusión de fondo, más allá de que continuemos con los controles. El otro día estaban en Plaza Independencia quejándose los taxistas y a los 3 días estaban quejándose los motos Uber. Entonces es una cuestión de fondo, es una realidad mundial y bueno, y que hay que trabajarlo. Y nosotros desde acá, desde Yerobuena, siempre lo dijimos con absoluta claridad, sin pelos en la lengua, que estamos a favor de los Uber. Eso es público, lo dije inclusive acá en la Gaceta, Caro, que estamos a favor del sistema. Sí, sí, sí. Ahora, ¿han avanzado quizá en propuestas conjuntas entre los municipios en donde funciona mucho este sistema de transporte? Porque sabemos que se trabaja mucho y los choferes tienen quizá más cantidad de pasajeros en Yerobuena, San Miguel de Tucumán, Las Talitas, bueno, toda la zona, digo, y circulan mucho por allí. Lo que han denunciado en las últimas horas es que justamente en estos municipios también es donde se hacen los controles oportunamente. Sí, tampoco es tan fácil casar Uber, también, diremos, en nuestro caso particular, de la Dirección de Tránsito y Transporte, tenemos que hacer otras actividades como los cruces de la escuela. No, claro, claro. Los controles viales, los controles de alcoholemia, o sea, no es la única tarea que tenemos, sí la estamos haciendo, pero acá para solucionar la cuestión de fondo es la discusión de las autoridades, la discusión política, la discusión de la legislatura, de si aceptamos los Uber o no lo aceptamos. Por ejemplo, en la ciudad de Mendoza se hizo una legislación al respecto y están funcionando. También sí considero que deberían hacer un aporte, hacer el pago de un canon como si lo hacen los taxistas, es decir, que haya igualdad de condiciones en la competencia. San Miguel de Tucumán avanza en lo que ellos denominan el Uber municipal, que sería una aplicación similar.